Se que esta rola, se que Hoy te tiro rimas que salen de mis líricas Encima de la letra, boligrafo escribiendo La tinta se asemeja, poco a poco está fluyendo Una libreta de mis ideas que corren por mis venas Entiende chula niña que la vida es cadena Que no podemos romper los lazos que nos unen Estamos unidos desde que nacimos Nadie nos podrá parar y nadie nos podrá decir Donde unimos, entendamos que la fantasía Vuela, vuela como todas nuestras melodías Te dedico un día especial Para que salgas a la ver a la luna pasear Te dejaría ir con un guardia de seguridad No tengo confianza, tú eres mía y nada más Te saco al parque para cheques el camino Para que cuando vuelvas nos da remisa a tu destino Damos, aunque somos primos nos deseamos Decimos cosas chidas pero nunca nos rogamos Permitimos que pasen cosas en nuestra vida Día, día, día por encima de la cima Escribo lo que escribo, 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 lo escribo La vida es como estribo de cadena Cuando aterrizan en las casas las niñas y las nenas Esperamos que se pareguen las cosas Llegamos quince chicas chulas tan hermosas que pasarán conmigo Para que yo les mame y les chupe el ombligo Te digo, entiendes lo que digo Comprende en silencio todo lo que muevo Como lo veo